Sintoniza a esta hora de la tarde, nosotros platicamos con el clase 1, Miguel García, que nos informa sobre esta detención de forma inmediata que ha dado, ha realizado la policía en los últimos minutos. ¿En qué consiste, oficial? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. En este momento me es grato, ¿verdad?, compartir con ustedes la noticia de la rápida y efectiva y pronta, ¿verdad?, respuesta que ha dado la Policía Nacional con todas sus unidades orgánicas en lo que es el sector de Omoa, dando respuesta a un hecho lamentable, ¿verdad?, el cual es el fallecimiento del ciudadano José Inés Alberto, ¿verdad?, el cual habría, pues, fallecido, ¿verdad?, en horas de la mañana a causa de heridas provocadas por arma blanca. Es así que la Policía Nacional, pues, despliega, ¿verdad?, lo que es, pues, todo el material y recursos humanos disponibles para darle una respuesta positiva a la ciudadanía, logrando así la detención del ciudadano Daniel Alberto Santos Campos, de 35 años de edad, como principal sospechoso de este hecho, ¿verdad?, el cual en estos momentos, pues, ya se encuentran los compañeros de DPI realizando las averiguaciones pertinentes, ¿verdad?, para presentar formalmente este ciudadano ante las autoridades competentes. ¿Ya tienen la denuncia por parte de los familiares? Así es, como le menciono, ya DPI se encuentra, pues, recabando ya lo que son las declaraciones, las respectivas denuncias, ¿verdad?, pues, para relacionar los hechos y presentar formalmente el caso. ¿A dónde lo capturan a él? El muchacho se detiene en lo que es el sector Chivana, específicamente en las áreas de la playa. Sí, bien, esto es positivo porque significa que la policía está dando respuesta en estos sucesos que se están dando en Puerto Cortés de forma bien seguida. Así es, es necesario, ¿verdad?, para lograr, pues, estos objetivos, contar con el apoyo de la ciudadanía en general, ¿verdad?, es necesario mencionar también que se logra este objetivo, ¿verdad?, gracias a la colaboración, a la pronta información de la ciudadanía que hizo sus denuncias respectivas a la línea de emergencia 911. Bien, y con esta información, en la medida que se puede mencionar positiva, la policía demuestra que está haciendo su trabajo, dando captura de forma inmediata a este presunto asesino de esta persona que él laboraba en un restaurante como cocinero. Nosotros, con estas imágenes que nos comparte Noris Carranza, volvemos a los estudios en Tegucigalpa.